W, Y, y el padre, no hace falta, lo rompa discoteca. Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Múneca llama por él, para ti tengo sed, quiero tocarte, enredarte en la red, bájate a la pared, para devorarte. Entonces suéltate, lúceme, sedúceme, vamos a aprovecharte, enciéndete, libertad y cariéntate, para devorarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Ella me llama en asterisco, le gusta el chaco y su perico, busca que la coma de un gordito, más quiere cosito, tu número te lo compito. Chico, tú la llamas y yo la calles a quien el rico, o te lo pido por un amigo. Solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono, hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ok, ya anda conmigo. Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ok, ya anda conmigo.